de la mañana del domingo. Pronóstico del tiempo para la mañana del domingo. Amanece en la región Caribe y la mañana estará de ligera medianamente encapotada. El tiempo seco y las temperaturas bien altas. La excepción será el sur del departamento de Córdoba, donde no se descartan lloviznas. San Andrés y Providencia no abandonan las condiciones poco nubladas y con temperaturas de 30 y 31 grados. La región del Pacífico muestra la misma situación de ayer. Lluvias en el centro y sur del Chocó y el oriente en Valle, Nariño y Cauca. La región andina también estará bañada y los departamentos son los del eje cafetero, Tolima, occidente del Huila y Cundinamarca, así como el occidente y sur de Antioquia. Caerán lloviznas en zonas de los Santanderes y occidente de Boyacá. Las nubes se extienden esta mañana también sobre los llanos y pueden ocasionar lloviznas en zonas del occidente de Arauca y Meta. La Amazonía puede esperar lluvias al oriente de Putumayo y menos intensas en el oriente de Caquetá, Baupés, Amazonas y Guainía. Para Bogotá el IDEAM pronostica nuevas lloviznas en el oriente y sur de la ciudad, así como sobre el occidente de la sabana, temperatura hasta de 20 grados. Veamos las alertas. Alerta naranja sobre la cuenca del río La Vieja en Quindío, Samaná, la miel y guarinó en Caldas y los ríos en el occidente del Valle y Cauca. Alerta roja por incendios en las regiones Caribe, Andina, Llanos y Amazonía. Alerta roja por deslizamientos en la zona andina. Y alerta roja por viento y oleaje fuerte en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!